Hola muchachos, espero se encuentren super pero super bien. En esta ocasión vamos a mostrarte como tener acceso a las Google Apps. Desde un Huawei sin Google, pues el secreto está en el centro de aplicaciones rápidas de Huawei que vamos a utilizar acá en la App Gallery. Vas a escribir Keep Apps. Vas a escribir Keep Apps. Keep Apps. Vas a escribir disculpa esa luz que sale molesta ahí de fondo. Bueno, Keep Apps y este es el que vas a seleccionar. Bueno, perfecto. Vamos a tratar de no enfocar bien esa luz molesta. Y luego vas a abrir el centro de aplicaciones. Vas a buscar precisamente las aplicaciones de Google. Por ejemplo, vas a escribir Google y te van a salir. Entonces tú vas a añadir, cada una de ellas vas a mantener presionada, le vas a añadir a pantalla principal. Y una vez ya en la pantalla principal, pues por ejemplo Google Clases, le das clic con ayuda del centro de aplicaciones rápidas. Vas a poder iniciar sesión con tu cuenta de Google. Le das aquí en ir a clases de Google. Y automáticamente, pues te va a pedir la cuenta de Google normal. Normalito. Vas a ingresarla y vas a poder acceder a la plataforma. Lo mismo también con Google Drive. Es el mismo sistema. Vamos a esperar un momentico. Google Drive, que no lo tengo añadido. Vamos a escribir aquí Drive. Vamos a agregarlo a la pantalla principal. Y le damos ahí. Como puedes ver aquí, nos está pidiendo el correo. Nosotros ingresamos y va a ser la misma experiencia que en la aplicación de Google. Solo de que aquí, pues es la versión web. Que el centro de aplicaciones rápidas de Huawei lo tiene compatible. Para que tú puedas iniciar sesión en Huawei sin Google. Y es la misma experiencia, muchachos. Así de que este es el video que te quería mostrar. La forma de poder tener las apps de Google. Como por ejemplo, las clases de Google. Bueno, el acceso directo lo guardas acá en toda la pantalla de inicio. Mira que aquí lo tengo. Las clases de Google. Google Meet también lo puedes iniciar. Que te abre la pantalla principal. Y pues acá ya inicias una reunión. Inicia sesión y listo. Lo demás es cuestión de la clase que tengas o la reunión que tengas. Y bueno, de esta manera nosotros nos conectamos con las apps de Google. En un Huawei sin Google. Espero que este video te haya servido. Cualquier duda déjamelo ahí en la caja de comentarios. Dios te bendiga. Cuídate para que cuides a los demás.